Se nombra una comisión electoral a lo interno del partido, no es el tribunal el que maneja las elecciones, pero en todo caso el tribunal estará apoyando, estará acompañando, como bien dijo el presidente Zelaya, en todo lo que podamos para facilitar y garantizar a los militantes del Partido de Libertad y Revolución elecciones internas limpias y transparentes. Ahora, abogado, en cuanto a las reformas electorales, ¿hará alguna propuesta el Tribunal Supremo Electoral o lo dejará la potestad a los partidos políticos? El tribunal ya presentó un proyecto de ley completo desde el 2011. Hoy tuvimos una reunión con los personeros de la MASI, hoy en la mañana nos reunimos con la MASI para discutir los temas de la reforma puntual, del tema de financiamiento político electoral y ya tenemos un trabajo avanzado con ellos en el sentido de, por lo menos, qué insumos vamos a utilizar, programar las reuniones con todos los partidos políticos para que el documento que salga sea un documento de consenso y no un documento de impuesto para ser llevado al Congreso Nacional. ¿Pero si consideran que es imperativo dejar a un nuevo proceso eleccionario, primario y general que haya en esas reformas electorales a fin de garantizar la idoneidad y transparencia en un próximo proceso electoral? Nosotros hemos planteado todo un esquema completamente distinto. ¿Cuánto es factible? Hoy por hoy lo único que vemos factible y donde hay algún acuerdo general es en el tema del financiamiento. Quisiéramos hacer todas las reformas, pero hoy por hoy donde vemos alguna factibilidad es poder llegar a ese esquema. ¿Pero es factible de acuerdo a la voluntad política que haya en el Congreso Nacional? Bueno, ellos firmaron un convenio donde el Congreso lo aprobó el convenio y el convenio de la Mase incluye una reforma en el tema financiero. O sea que esa voluntad ya está expresada de antemano por el Congreso Nacional. ¿Considera que es necesario, jurado de acuerdo a la correlación de fuerzas que hay en otros partidos políticos que también ellos tengan su representación en el tribunal, tanto el Partido Libertad y Refundación como el Partido Anticorrupción? No, no lo considero. ¿Por qué? Aquí no hay representantes de ningún partido. ¿Usted representa al Partido Nacional? Eso es lo que usted dice y lo que usted podrá manifestar, pero los que estamos aquí no representamos a ningún partido. Se nos tilda, se nos dice que venimos de un partido, que tenemos una historia, pero entonces tendríamos que tener 10 magistrados aquí en el tribunal. Sí, lo que pasa es que los partidos... Pero yo no voy a entrar en una discusión con usted. No, no, no. Yo estoy contestando su pregunta de manera respetuosa. No, de manera que sí. Yo de manera respetuosa también estoy rebatiendo. Nadie va a desconocer el tinte político que tiene el Tribunal Supremo Electoral. Por eso es importante que con nuestras acciones logremos darle esa fortaleza institucional. Porque yo no estoy en contra de que se amplíe el tribunal y que haya más miembros, ¿me entiendes? Pero es distinto a que digamos que tal partido tenga un miembro u otro. Porque entonces si no la reforma habría que hacerla. Hay países donde la reforma dice claramente, tendrán representantes los partidos que... Los cinco que saquen más votos. Pero hoy con la constitución que tenemos, y si se amplía la cantidad de magistrados, la idea es que los magistrados que vengan, vengan a aportar y trajen como hondureños hondureños. Independientemente de dónde vengan. O sea, eso es lo que... Cuando su respuesta es, no estoy de acuerdo que vengan representantes del partido. Estoy de acuerdo con que si vienen personas y se amplía, si una potencia está el Congreso, todos vengan con esa intencionalidad. Yo ya estuve en un tribunal con un representante de cada partido. Yo ya estuve en sesiones donde se levantó un magistrado y le puso la pistola a otra en sesión. Entonces, yo no quiero volver a vivir eso nunca más. O sea que, ojalá, que si se amplía, vengan las personas y vengan personas donde podamos realmente sacarlo adelante. O sea que, tenemos una excelente relación con, por lo menos de nuestra parte, con todos los partidos y esperamos que la democracia se pueda fortalecer. Ogalo, este proceso que acaba de presentarse, disculpe, ¿qué respuestas se les ha dado? ¿Qué fue la solicitud que les presentaron? No, simplemente nos ha notificado de que van a elecciones internas. O sea, la ley dice que los partidos, sus elecciones internas, que son para elegir autoridades, harán un llamamiento seis meses antes. Y lo que ha venido a Libertad y Refundación es a notificarnos que ha hecho el llamamiento y a notificarnos y a solicitarnos el acompañante del tribunal. O sea que lo miramos muy bien. Celebramos lo que es la democracia interna de los partidos políticos y ojalá que todos lo hagan de esta manera. Varios partidos lo hacen junto con las primarias, ponen una urna adicional, pero en esta ocasión ellos han dicho que la vamos a hacer por separado a las primarias y el tribunal colaborará en lo que pueda colaborar. La elección la manejan ellos, así lo dice la ley, y el tribunal dará la ayuda que pueda realizar cuando corresponda. Muchas gracias.